A ver, Kadochi está celebrando su cumpleaños y de aquí una manera nos destacaba nuestro deseo de un año de vida y salud, pero por mí que Kadochi ha tomado algún día para celebrar merecidamente nos provisa y la paz en la RCA, donde la honra Edwin Dirks. Segur, un día fotobolista más conocido en Aruba, un talento grande con la militares de la RCA, también en la selección de Aruba está un éxito grande internacionalmente. Edwin, fuera de un gran jugador de fútbol, está el coche, el director técnico de la RCA y para poner el cerebro de la RCA, Edwin está el motor con la RCA Lusta de Velt, el 15 de dezembro de 1975. Nosotros que consigamos entregar a Edwin un patch de RCA, como comprobar un par de días que va a Edwin de la Guardia, y también un placato, que va a Edwin por compartir con la familia, cual también nos está más agradecido a Edwin y su familia, para ir a Edwin por dedicar a la RCA. El placato dice Racing Club Aruba RCA, tan nombre al señor Edwin Dirks como miembro honorario para su trabajo valioso y incansable dedicado a nuestro club RCA. Aruba, el 13 de dezembro de 2014. Aruba, el 14 de dezembro de la RCA. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Un placer más también que agradezco a la directiva y todos los miembros que unanimemente votaron en la última reunión general, Edwin Dirks junto con el señor John Meriwether, también miembro del honor de la RCA. Muchas gracias. 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 Gracias.